Oigan, si van a estar este fin de semana aquí en Nueva York, les tengo plan. Es con mi gran amiga Bianca Marroquín, que les recuerdo, fue la primera actriz mexicana en protagonizar un show de Broadway y quien por más de 20 años ha sido una de las pocas intérpretes en dar vida a los dos personajes principales en el legendario musical Chicago, Roxy Hart y Velma Kelly. Este sábado, esta maravillosa artista se presentará en 54 Below, el super cool de Broadway, ganador del premio Tony, a la excelencia teatral, con un show en solitario, en español e inglés, en el que nos llevará por diferentes géneros y eras. Además, ella es súper chistosa y entre canción y canción cuenta anécdotas y entonces hace que uno pase un rato súper agradable. Las citas a las 9 y media de la noche y ojo, si no logran llegar también pueden comprar boletas para el show virtual que comienza a las 9 y 45. Vayan ya a www.54below.com slash events slash Bianca rayita marroquín. La información aparece en pantalla. Esta no es la primera vez que Bianca se presenta en ese lugar, yo la he visto allí y en serio es un plan muy, pero muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!